Me gusta el flow, me encanta su flow Me despego lentamente por detrás Quiero competirme en ese hombre que te da Que te toque así, como te gusta a ti Que te retumbe el bajo, déjame tocarte allá abajo Que te toque así, como te gusta a ti Y ahora trépate encima de mí Es que te vuelve loca y te toca, te quita toda la ropa Ese mismo es el que te gusta, el sexy modo foca Te come completota, te da tremenda nota Activosa, motivosa, sin meterte en nada de coca Me relaja, no importa nada si tú fuera otro Me entiendo, pero el mejor sabe que soy Quieres hacérmelo, tocármelo, treparlo todo, sudarlo todo Quieres que te toque así, como te gusta a ti Quieres que retumbe el bajo, déjame tocarte allá abajo Quieres que te toque así, como te gusta a ti Y ahora trépate encima de mí A lo lento, lento, matador al momento Ella tiene un talento demasiado de violento Al perdiérmelo en la esquina rápido yo presiento Y terminamos en mi empalme pero sin sentimiento A lo lento, lento, matador al momento Tiene un talento demasiado de muy violento Hoy vámonos después de aquí, para el apartamento Y no te enamores, aquí no hay sentimiento No te enamores, bebé, que aquí todos somos grandes Esto es Maya del futuro Megui, que no hay los del futuro Y el diestro, Jeffra Que te toque así, como te gusta a ti Quieres que retumbe el bajo, déjame tocarte allá abajo Que te toque así, como te gusta a ti Y ahora trépate encima de mí Ma, trépate encima como a ti Como tú solo lo sabes Nosotros somos los del futuro y esto es más allá del futuro Dile Jeffra Y es Tronic Matándome Esta gente son unos locos Hoy nosotros hacemos perreos Canciones futurísticas Lo que ustedes desean Pa' Chile Venezuela Colombia Mami, llevamos haciendo palo tras palo, oíste Santo Domingo Perú Argentina Italia España México Puerto Rico El único ingeniero Edu The Music Prodigy This one is certified Nenus Entiéndalo por favor Jajajaja Meguikenight.com MK Records Más ninguna cinta pa' nosotros Oye A nosotros nadie nos para O están con nosotros O les pasamos por encima O hay otro La 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 ¡Gracias!